Aborto libre y gratuito, aula segura, pensiones dignas, criminalización de la protesta social, violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado con autonomía del mismo que en la interpretación de la Constitución hecha en dictadura responde a intereses conservadores y morales privilegiando la impunidad ante fallos ideológicos, políticos y de clase social. En los últimos años, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un suprapoder al cuestionar, detener y decidir sobre causas ya falladas por la Corte Suprema e intervenir en lo ya legislado por el Senado, afectando a diversos actores sociales que buscan transformar la sociedad beneficiando al sistema patriarcal y neoliberal. Soy Erika Jennings, directora de Londres 38, Espacio de Memorias. En diciembre de 2017, interpusimos una querella ante el ministro Mario Carrosa contra quienes resulten responsables por la quema de archivos en el Ejército y por el encubrimiento de homicidios y secuestros calificados. En junio de este año 2019, el general sometido a proceso, Eduardo Jara Jalad, presentó una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, requerimiento que fue acogido por este tribunal y trámite que implica la suspensión de la causa quema de archivos. Para nosotros, como Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de deshumanidad. ¡No puede levantar! ¡Si termina el primero voto de impunidad!